Vamos a hacer el ejercicio. El ejercicio. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Uno de quince. Vamos a hacer quince series. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, siete. Un, dos, tres, cuatro, cinco, ocho. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver cómo quedó. Ah. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.